La asociación japonesa, la vieja asociación japonesa Pedro Juan Caballero, muy conocida por cierto, estaba ardiendo en llamas. Esa es la información priori que se llegó hasta nuestra dependencia. Inmediatamente personal a mi cargo, a cargo del oficial I Lesmo, se constituyeron en el local ya mencionado y el fuego estaba ya, o sea que ya fue sofocado por, había sido sofocado por miembros del cuerpo de bomberos azul y amarillo quienes se llegaron hasta ese lugar y mira que gracias a Dios hubo víctimas, estaba ya bajo llave el salón y el fuego conforme al presidente Isao Aramoto, japonés de 75 años, se originó en una oficina en donde funciona una oficina administrativa del local de la asociación y también fue corroborada por los bomberos voluntarios que se recalentó el, 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 una computadora dejaron creo que en funcionamiento y de repente nosotros tenemos la famosa zapatilla y se sobrecalienta, muchos, muchos objetos son enchufados por un, por una zapatilla y se produjo un, sobrepasó la carga, sobrepasó la carga, vamos a llamarlo de esa manera entonces de ahí se originó a raíz de un cortocircuito generado por una de las computadoras y que consumió una mesa de escritorio, una computadora con su accesorio y documentos varios entonces el fuego solamente se produjo ahí en esa oficina en esa habitación en esa habitación y que fue rápidamente sofocada gracias a la rápida reacción de los miembros del cuerpo de bomberos no se extendió la otra habitación en los otros salones no se extendió, así manifestó el, el, el presidente por más que hubo perjuicio fue mínimo entonces fue mínimo conforme a manifestaciones del presidente de la asociación japonesa y mirar que una vez sofocada la llama entonces y un enfriamiento por parte de los encargados del cuerpo de bomberos se llaveó nuevamente el local y mirar que gracias a Dios no pasó a mayores